Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte Ingresa a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID O chatea con la ciudad al 11 50 50 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos ilegales Comuníquese al 011 481 65 900 011 481 65 900 O enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Estimados oyentes Tengan ustedes muy buenas tardes Quien les habla Arturo Curáptola Le da la bienvenida a este Que es el programa de la Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Este programa está conducido Por el doctor Francisco Tosi Quien seguramente me está escuchando ¿Estás ahí Francisco? Seguramente Te doy las buenas tardes Arturo Que tan bien me presentaste A la audiencia por supuesto A Gerardo Subiraga Nuestro operador mágico Y bueno Nos estamos preparando para un programa Con bastante intensidad Tendremos a Nicolás de Gracia Director de Telespazio Que es una empresa italiana Una compañía de servicios De sistemas espaciales Con sede en Roma Después tendremos a Ana Lanzani Que nos va a hablar De los talleres De marketing Agroalimenticio E innovación En la Cámara de Comercio Italiana Como cursos De alguna manera Y luego finalmente Claudio Farábola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Y por supuesto Lo más importante Que son Las noticias empresariales Que nos das vos Arturo Curátula Bueno Hay algunas noticias Siempre interesantes Este es un programa Que tenemos que decirlo Con claridad No es ni oficialista Ni opositor De nadie Es un programa empresarial Que muestra Los perfiles De empresas O de características De empresarios Que salen adelante Bueno Salvando Salvando Todos los obstáculos Que puedan tener Y otros Que puedan también Tener algunas dificultades Y tenemos que presentarlos Para ver Cuáles las soluciones En estos casos Por ejemplo Podemos hablar Por ejemplo De heladerías En la Villa ¿Es como en la Villa? ¿Sí señor? El plan de Grido Que es una heladería Cordobesa De origen Y es Heladerías inclusivas Ya tienen 500 puntos De venta En la marca Vía Habana En barrios Carenciados De Córdoba Gran Buenos Aires Mendoza Y Santa Fe Y veámoslo Como una cosa Muy especial Porque Este gigante Cordobés Tiene 1700 Franquicias Lo que lo convierte En una de las marcas Con más puntos De venta De toda la Argentina Y tiene también Es el quinto jugador mundial Es el puesto que ocupa La cadena cordobesa En un ranking De compañía de helados A nivel mundial Bueno Esto da la pauta Que hay Para todos Hay que buscarle El nicho Necesario El lugar El punto Y la inflexión De acuerdo al momento En que se está viviendo Para darle Una importancia A todos estos Digamos también Que hay un señor Que es muy nombrado Facundo Mane ¿Quién no lo conoce A Facundo Mane Es neurocientífico Pero no todos saben Que es un ciudadano italiano Tal vez que no lo presentamos Como tal Es un ciudadano italiano Orgulloso Como tal Y es un hombre Bueno Que el otro día Presentó Una plataforma De Expo Agro Digital YPF Agro Dijo que el campo Es el modelo De uno de los sectores A tomar Sabemos que está ingresando La política Pero bueno Lo hacemos resaltar Que es un ítalo-argentino Destacado Uno más de los tantos Digamos también Que tenemos dos emblemas Para llegar al mundo De la exportación Que son la carne Y el vino Bueno Si bien hubo en el 2020 Una baja de precios Por el efecto De la pandemia Los exportadores De ambos productos Buscaron diferenciarse En los mercados Bueno Dándole mayor valor A cada uno De los productos Por ejemplo Digamos Se exportó En carne vacuna En el 2020 2.800 millones De dólares Si bien tuvo Una fuerte Caída De los precios De China Que la hizo caer Del 30% Pero igualmente Los precios Hilton Llegaron a 10.000 dólares Después en el vino Que es uno Que es uno de los aportantes Más importantes De la Argentina Que aportó En el año pasado 700 millones de dólares Por exportaciones Tiene un promedio De los vinos argentinos De 10 dólares Lo cual Es un precio Realmente barato Para el mundo Y para competir No olvidemos Que tenemos que competir Con Chile Es un viejo Exportador Yo creo Que lo he contado Con los 70 Ya veía En los años 70 En Taiwán El vino Y la uva De Chile ¿No es cierto? Pero igualmente Tuvimos un aumento De las exportaciones Argentinas De 26.7% Los vinos argentinos Es una palabra Nos estamos Posicionando Ante el mundo ¿No es cierto? Hay una alianza Para dinamizar La venta de vehículos Digamos que El acuerdo Hay un acuerdo Que incluye La incorporación De un simulador Y la posibilidad De aprobar créditos De forma online Esto lo está haciendo Santander La financiación Tiene un límite De hasta 3 millones Punto 1 millones De pesos Y se podrá elegir Entre un crédito En tasa fija O un crédito uva El monto máximo A financiar Es del 85% Del valor De los vehículos Digamos que Nosotros estamos Viendo Que hay poco Stock de vehículos Que están vendiendo Todos ¿No es cierto? La construcción Recuperó El 40% Del empleo Perdido En la cuarentena Es decir No hemos aumentado Pero de la pérdida De 10 Bueno Tenemos O de 100 Tenemos el 40% Que se está recuperando Todos sabemos Esto realmente Es muy importante Porque es un sector Gran generador De empleo Y luego De haber tocado En julio De 20 El valor mínimo Registrado En los últimos 17 años Ahora ya empezó A recuperar El 40% Lo cual Es muy importante Porque bueno Da mucha mano De obra A mucha gente ¿No es cierto? Tenemos otra Buena noticia Por ejemplo De la exportación De la exportación Industrializados De soja Los envíos De subproductos Pérez Y harina Aumentaron 36% En el comparativo Interanual En el segmento Aceite El crecimiento Fue del 62% Tiene una muy buena Performance De la industria Aceitera En el arranque Del año Digamos que Estamos recibiendo Muchas consultas De importadores De otros países Que están pidiendo Comprar aquí En la Argentina Lo cual Bueno Nos da Digamos Una presencia Muy importante Creo que ya tenemos El invitado Arturo Exactamente Estás dando En lo cierto Vamos a aprovechar Para saludar A Nicolás De Gracia Director general De Teleespacio En Argentina Pero también En distintos Otros países De Sudamérica Es una compañía Fundada En 1961 Y con la estructura Actual En 2005 Sus fundadores En aquel momento La RAI E Italcable Hoy Es propiedad De Leonardo Y de Teis Group La mayoría La tiene Por supuesto El grupo Italiano Ha tenido también Contratos Muy importantes No solamente En la Argentina Yo leía Que el contrato De proporcionar Servicios Catastrales Al 50% De Costa Rica Contratos En Brasil Con Gilad De Israel Para suministrar Conectividad Empresarial Pero también Después en la Argentina Distintos Proyectos Que yo no voy a nombrar Más porque el que Tienen que escuchar Ustedes Es a Don Nicolás De Gracia Buenas tardes Nicolás Buenas tardes Francisco ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal Arturo? Gracias por Por la invitación A participar De la comunidad De la comunidad italiana Así que A disposición Sí Telespacio Justo Este año Cumplimos 60 años Telespacio Nace en Italia En 1961 El 18 de octubre Por la precisión Así que tenemos Una amplia Trayectoria En el sector espacial Somos una empresa De servicios espaciales Y satelitales Y en Argentina La relación con Argentina Es de data muy lejana Porque Telespacio Construye Lo que soy La estación Ternal de Balcarce Fue la primera estación Satelital Aquí en Argentina Y fue construida Por tecnología italiana Y por italiano Así que por lo tanto En el sector espacial La colaboración Entre Argentina Y Italia Es muy importante Como bien decía Francisco Argentina Telespacio Pertenece al grupo Leonardo Es un grupo Obviamente Importante Italiano En tecnología En el sector De la defensa Del aeroespacio Alta tecnología Y aquí nosotros Estamos en forma Permanente Desde el año 1994 Es interesante Nicolás Hacer hincapié En que esto Utiliza mucha Tecnología Generada En Italia Misma ¿Verdad? Sí, sí Italia tiene un Lujau Particular En el campo Espacial Fue una de las Pioneras En el mundo Se tenga presente Que Italia Incursiona En este En este campo Solo pocos años Después de la NASA Y de los Rusos Por lo tanto Fue por necesidad ¿No? De una necesidad De virtud Como se dice Porque en ese Momento La idea Era conectar La diáspora Con la Madre Patria Por lo tanto En ese momento Estaban los cables Había cables Submarinos Había Transmisión Por radio Uno de los Fundadores Es Italcable Que acá Para lo que son De Buenos Aires Recordarán Que tenían Inclusive Al Por supuesto Claro Italcable Fue fundada Por argentinos Por italianos Inmigrados En Argentina Exactamente Fue fundada Italcable Y sucesivamente Fue comprada Por Italia Pero digamos El nacimiento De Italcable Es aquí en Argentina Así que ese fue Un poco El nacimiento De teleespacio Como una necesidad De incursionar En el Ámbito espacial Y bueno Así que fue Que nacimos Hace 60 años Pero Tenemos el espíritu Como dice Nuestro Nuestro CEO El espíritu De una startup Permanentemente Renovándonos Y explorando Nuevos horizontes Porque obviamente El espacio Siempre es un nuevo mercado Lo dice La New Economy Está en permanente Crecimiento Antiguamente Los satélites Eran Grandes y pesados Hay nanosatélites Microsatélites Satélites A baja órbita Satélites A órbita Mediana Y bueno El espacio Trabaja Con todos Estos tipos De instrumentos En tres líneas De negocios En particular Una Es la que tiene que ver Con el ambiente Y con la asociación De la tierra Y el territorio Y para eso Utilizamos satélites Ópticos O radares Con sensores O radares Todo es conectividad Todo es conectividad Y para eso Utilizamos satélites De telecomunicaciones Que hay variados Y otros sectores Son las operaciones Satellitales Operamos satélites Los controlamos En órbita Por cuenta De Por propietarios De satélites Digámonos Los propietarios De satélites Nos encomiendan A telespacio La gestión Del satélite En órbita Y ahí hay una colaboración Con la Argentina También, ¿verdad? Sí Hay una Una colaboración Importante Digamos A través De De la agencia Espacial italiana Que Obviamente Es Este La que dicta La política espacial En Italia Juntamente con La agencia Espacial europea Y la agencia Espacial Argentina Que es la CONAE Ahí hay una colaboración Este Bueno Que De lunga data Digamos Hace mucho tiempo Que comenzó Tenemos que Obviamente Recordar Al ingeniero Barotto Que fue Padoano De nacimiento Fue el que Este Creó Prácticamente La CONAE Y de ahí Este De su nacimiento La CONAE Tuvo una colaboración Muy estrecha Con la ACE Que es la agencia Espacial italiana Y han Colaborado Desde el año 90 94 Que se creó La CONAE Han colaborado De manera permanente En muchos Este En muchos sectores En particular Recientemente Se ha anunciado Este Argentina La agencia espacial argentina Ha lanzado al espacio Dos satélites SAUCOM Son satélites Que están Este Que poseen un sensor Este Radar En banda L Que escanea Que escanea el territorio Y junto Con cuatro satélites De primera generación Italianos Este Que es el satélite Llamando Cosmos Sky También un satélite Que embarca Sensores Este Radares En otra banda En banda En banda X Conforman Una constelación Satellital Coordinada Y un nacimiento Al SIASCHE Que es un sistema Hito argentino Para El monitoreo De emergencias Así que son Seis satélites En órbita Cuatro italianos Y dos argentinos Satellites Digamos Con una Frecuencia Muy estrecha Hasta dos veces Por día Porque están Coordinadas Las órbitas Por lo tanto Desde el punto de vista De la información Territorial Son instrumentos Muy, muy, muy Valiosos ¿Y toda esa cantidad De datos Cómo se usa? Bueno Eso digamos Es lo que se llama Este El upstream El upstream Es todo lo que es La generación Del dato Y aguas abajo Serían En el término inglés Que le llaman Los americanos El downstream Son las aplicaciones Esos datos Una vez Recibidos Por estaciones Terrestres Se convierten En datos numéricos Que son Digamos Elaborados A través De sistemas De cálculos De computadoras Con aplicaciones Entonces uno puede ver Distintas características Puede ver Glaciares Puede ver Humedad del terreno La banda La banda L Que tiene Dos satélites Argentinos Es muy Es muy Importante Para lo que es Humedad del suelo Por lo tanto Penetra Casi un metro Y logra Identificar Si efectivamente El terreno Tiene Humedad Que puede ser O para cosecha O para siembra O sea No hablemos Para argentinos Lo que significa eso Pero también Se detecta Humedad del suelo Para lo que son Inundaciones Monitorio de los ríos ¿Eso ya se está Usando? Si, si, si Ya se está Usando Es este Digamos Estos famosos Agtech Que la llaman Empresas de agricultura Que utilizan tecnología Entre otras cosas Utilizan este tipo De imagen A través A través de aplicativos Todavía Posiblemente La gestión Está muy diseminado Pero en Europa Generalmente Lo que es conectividad Y lo que es Este Datos de Agricultura De precisión A través de satélites Y a través de imágenes Satellitales Está bastante Bastante O sea Que nosotros Generamos Generamos en la Argentina A través de esto Una gran cantidad De datos Que no siempre Se pueden difundir En el territorio Por problemas De conectividad Territorial A veces Hay problemas De conectividad Porque el dato Es una imagen Hay que transmitirla Y en la Argentina Lamentablemente Todavía Por más que Se hayan hecho Es esfuerzo Todavía quedan Muchos lugares Que no poseen Conectividad Y también Sinceramente A veces también Depende del método Del método De trabajo ¿No? En el sector agrícola Ustedes saben Mejor que yo Que muchas veces Acá el agricultor No posee las máquinas Generalmente Son terceros Que hacen el trabajo Y claro Cuando pasa Este El Como es Cuando pasa El contratista Que cosecha O que siembra Pasa y pasa En ese momento Por lo tanto A veces Estos datos No son directamente Aplicados Depende de las circunstancias Bueno, porque me imagino Que también Por ejemplo Del catastro Estarán las agencias Fiscales Tanto Nacionales Como Provinciales Muy interesadas En tener La mayor cantidad De esos datos Sí Eso también Es una Una aplicación Clásica Nosotros A través De Digamos Tenemos Realmente Desarrollada Una aplicación Toda basada Con imágenes Satellitales Y a través De Buenos Aires Exportamos A otros países De América Latina Como tú has Referido anteriormente En particular Estamos trabajando En Perú En Costa Rica Ahora recientemente En Colombia Donde somos Muy competitivos Y hemos desarrollado Unas aplicaciones Para todo lo que es El catastro urbano Y rural Generalmente Esta información Está desactualizada Hay superposición De información Y actividad En minería También se puede detectar ¿No? Sí, sí Minería también Sobre todo Lo que son Estos Atletes Radar Que logran ver Este A ver Engrosamientos Del suelo O lugares Que tienen presión Desde abajo Las capas Geológicas Lo que indirectamente Puede Suponer Ciertas características Específicas Para lo que es La minería Claro También hay Obviamente Catastros mineros Etcétera Por lo tanto Todo este tipo De información Muy válida Para la actividad Productiva En definitiva ¿No? O sea que es Una actividad Absolutamente De aplicación En donde Bueno Italia aporta Tecnología Y realmente Lo hace En una articulación Con la Argentina Totalmente Sí, sí Totalmente Hice una Una relación Histórica Y muy Muy fructífera Sin dudas Este Trespacio Es la única Empresa Digamos La única Empresa De industria Espacial Con presencia Permanente Y continuativa En Argentina Este Trespacio O sea La empresa italiana No existe No existe No existe En otras Empresas No argentinas Con una presencia Continuada Y con operaciones Aquí en Argentina Nicolás De gracia Yo le agradezco Muchísimo Su tiempo Me parece Que la última frase Que es la única Empresa Eso es un broche De oro Para esta entrevista El director General De Trespacio Bueno Que Espero tenerlo De nuevo Pronto En la En nuestra En nuestro En nuestro Programa Porque realmente Estas cuestiones A veces Un poco abstractas Digamos Para entenderlas Todas Pero usted realmente Las explica Con método Y de manera sencilla Así que Muchísimas gracias Sí Tiene Francisco Un correlato Muy específico En la vida De las personas Por lo tanto Es una tecnología Que se usa Y que tiene Obviamente Un beneficio Para la sociedad Inmediato Perfecto Y bueno Felicitaciones Por todo ese trabajo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por tu intervención Nicolás Te saludamos Gracias Por tu tiempo Muchas gracias Chau chau Hasta luego Bueno Realmente importante El aporte Que hace A la comunidad Productiva Porque está De minería De agricultura De ganadería Es decir Hoy en día Son los ojos Esos atelios Son los ojos De la profundidad De una explotación De cualquier tipo Una cosa magnífica Más allá De que también Combaten La evasión Con los municipios Para ver Cómo están Las construcciones Y demás Pero en la parte Productiva Digamos así Para estimar La producción De los granos Bueno si La superficie Es tanto Y se estima Tanto producción Muy interesante Realmente Es una empresa De vanguardia Tenemos por ahí Ana Lanzani Todavía no Ana Lanzani Nos va A deleitar Con una explicación Rápida Sobre los talleres De agroalimentación Marketing E innovación Que se van a dictar Dentro de una Diría Diez días En la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Buenas tardes Ana ¿Me escuchás? Hola Francisco ¿Cómo estás? Bueno Tuvimos algunos Algunos problemas Ahí de De conexión Pero acá estamos Mirá No te quiero sacar Más tiempo Contanos Sobre los talleres El taller Entonces Es un taller Práctico Primera cosa Y segunda cosa Es llaves en mano Digamos En el sentido Que sabemos Que para los emprendedores Y los empresarios El bien Más importante Es el tiempo Entonces Son ocho sesiones De dos horas Pero en las ocho sesiones Estaremos trabajando Con una facilidad En este caso Seré yo La facilitadora Para desarrollar Proyectos de innovación Que sirven A la empresa misma Entonces No es Obviamente Es un momento De reflexión Y de formación Pero es un momento De reflexión Y de formación Que tiene un output Práctico Práctico Que se puede Llevar a la empresa Eso Es la parte Que me parece Muy importante De lo práctico Porque la doctora Lanzani Ha estado Creo En todos los mercados Importantes del mundo En China En Japón En Estados Unidos En Italia Por supuesto En Europa ¿En qué consiste Eso de caso práctico? Son casos Que brindan O digamos Que juntos Desarrollaremos Con los participantes Hagamos un ejemplo En la primera semana La primera semana El foco En consumidor Mercados Y tendencias Y iremos Virtualmente Porque es un taller Virtual Esto en pos de No hacer Desplazar Los participantes Iremos Virtualmente A hacer Un virtual Store Safari A visitar Tiendas De todo el mundo Y saldremos De este Store Safari De todo el mundo Con un listado De sensaciones De huecos De mercados Que intentaremos Traer acá Entonces ya uno Desde la primera semana Sale teniendo Claro Visualizado Y no simplemente Contado Por alguien Sino Vivenciado El Hay huecos De mercado Si no Después Lo que estamos Apuntando es Cuando podamos Y realmente haya Que los hay Ya en Europa Y en Estados Unidos Va a haber también aquí En América del Sur Un empuje Que nos va a dar La vacunación Y la salida Digamos De la amenaza Del virus Hay que salir A vender Y ubicar Los productos Absolutamente Y te digo más En realidad Estamos hablando De un taller Para empresas Para empresas Del sector De alimentos Digamos De toda la cadena De alimentos Desde la sembra Hasta el packaging Hasta el alimento Mismo El consumidor Nunca dejó De comer Es cierto Que la contingencia Es complicada Pero una de las cosas Que nunca se dejaron De hacer Es comer Y la innovación El consumidor Pandémico Consume Come Y merece Una atención Digamos Específica En innovación Hay huecos De mercado También En el mundo De la alimentación Y también ahora Y aún más Como bien lo decís vos Pensar a Cómo saldríamos De acá Es imprescindible ¿Cuándo empiezan Los talleres Anda? El 6 de abril Loco Pascua Perfecto ¿Y cómo se puede escribir ¿Cómo se puede escribir Alguien? ¿Cómo se puede escribir? Sí Siendo a la página De la Cámara de Comercio Italiana Y O Escribiendo Al correo De la Cámara de Comercio Italiana Pero En la página De la página De la Cámara de Comercio Italiana Hay el formulario De inscripción Haces Chic En la ventanilla Donde dice Taller De marketing Innovación Haces Chic ahí Y después Chic adentro Y ya estás inscrito Perfecto Doctora Lanzani Muchas gracias Ya nuestra audiencia Seguramente A las 8 Cuando termine el programa O sea después de las 8 Va a ir Al portal Para ir averiguando Se lo recomendamos Ampliamente Y muchas gracias Por el contacto No Gracias a ustedes Saludos Y saludo También a Arturo Hasta luego Gracias Igualmente Un beso grande Chao Un beso grande Chao Chao Un beso grande Gracias Bueno vamos al corte ¿Qué te parece? Am1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo bungalows En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando el canto De las aves En nuestras tres piscinas Circulares www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Estamos de vuelta Francisco Totalmente Y esperando tus noticias Arturo Bueno Como decimos siempre El país tiene Una transformación Industrial Agroalimentaria Que le sorprende Por ejemplo La yerba mate La embajada De la India En la Argentina Informó a la Cancillería Que habilitará La apertura De su mercado Para la yerba mate El 4 de enero De este año Publicó Ante el Comité De medidas De medidas sanitarias Y citosanitarias De la Organización Mundial de Comercio Abriendo el plazo 60 días Para habilitar El ingreso De la yerba mate Argentina Al país Bueno Se abre un mercado Espléndido Realmente Muy importante Pensemos Que la Argentina Cosechó En enero De este año 13 millones 342 mil Kilos De yerba mate Bueno A ver si les enseñamos De la India A tomar mate Puede ser Bueno Esta exportación Seguramente Va a ser en sobrecitos Un lindo mercadito Arturo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Este año Se exportaron ya 2 millones 928 mil Kilos Realmente Es importante Digamos El mercado Para exportar Ese lugar Digamos que Una de tal Y una de arena Digamos ¿No? O sea La subsecretaria De industria Afirmó que este año No se harán Nuevas revisiones Que impliquen Reducir la licuota De los derechos De exportación Aunque señaló Que el objetivo Es seguir trabajando Para que ninguna Exportación industrial Pague retenciones Es decir No habla de la reducción Digamos De los derechos A la agricultura Y ganadería Sí a la industria ¿No es cierto? Digamos también Algo Tiene una particularidad Muy especial ¿No? Se está dando En estos momentos Una gran enseñanza A las mujeres A conducir camiones Y ya se ha trabajado Y se ha hecho Una apertura Muy importante Que se ha convocado A las mujeres A un curso En el cual Se dieron becas Se dieron becas Para tratar De alguna manera De que las mujeres Vayan conduciendo Camiones de gran porte Bueno Ya lo hemos visto En algunos casos De los camiones De minería O sea que Creo que la mujer Es muy precisa Muy tranquila Porque trabaja De una manera Que el hombre No lo hace O sea que Es un perfil Muy interesante Para que la mujer Empiece con este trabajo De camionero Digamos que Estos días Se ha pasado algo Que tiene que estimular A la Argentina Porque por ejemplo Un grupo local Tiene un proyecto De 180 millones De pesos Para producir Hornos eléctricos Es la marca De heladeras Y freezer Nueva Neva Esta Estiva Perteneciente Al grupo industrial De empresas De capitales argentinos Reabrió su puerta Hace un año Y ahora Sumará a su familia De electrodomésticos Una línea De hornos eléctricos Que está estimada Dentro de una inversión De 180 millones Pero con la fabricación De hornos Podrá aumentar La facturación A 6 mil millones Como grupo industrial Realmente Piensan Fabricar Alcanzar Digamos la meta De 12 mil unidades Mensuales Mensuales De hornos Algo muy interesante ¿No es cierto? Pero también Italia tiene Algo importante En todo esto Que es Que gasta 100 millones De euros En el remedio Que puede combatir El virus ¿Cómo es esto? Bueno El primer fármaco Que luce capaz De derrotar El coronavirus Los anticuerpos Monoclonales Acá tendríamos Que llamar A nuestro amigo Y compañero De la cámara También Que es Jean-Paulo Scarton Que se especializa En el tema ¿No? Y que comenzó A experimentar En los hospitales Romanos Y se espera Que salve El 70% De los pacientes Tema grave Italia ha pagado A Estados Unidos 100 millones De euros Por 150 mil Doces Destinadas A pacientes De muy alto riesgo El infectado Tipo Tiene más De 65 años Y desarrolló El tipo De contacto De virus Hace pocos días Realmente Con esto Lo trataron A Donald Trump O sea Que de alguna manera Le ha dado resultados ¿No es cierto? Seguramente Bueno Serían enviadas Dosis a docenas De hospitales De la región Lazio Y en el centro De la región De Lombardía Campaña Y de Mar Bueno En esta lista De pacientes Lo que es Unista de la cura Son especialmente Los diabéticos Obesos Enfermos Sometidos A diálisis Es decir Los más complicados Que están dándole Estas dosis Bueno Digamos De este fármaco O anticuerpo Monoclonales Que en Italia Gastó nada más Y nada menos Que 100 millones De euros Vamos a hacer Una mención Ya que tenemos Un poquito de tiempo Cómo se trabaja En equipo ¿No? Y quién la da Quién da Esta pauta Digamos De cómo se tiene Que trabajar La náutica Porque la náutica En un barco a vela Tiene que trabajar Todo en equipo Si no Si uno falla Bueno Hay una cuestión De liderazgo Y una capacidad De adaptación Para llevar adelante Este tipo de trabajo En equipo Dice Primero hay que tener Un plan Igual que cuando Se crea un negocio Hay que tener Una estrategia Antes de una carrera En este caso Hablamos de la náutica Y que ayude A tomar decisiones Que pueden ser necesarias Más adelante Bueno Está muy bien En este plan Tiene que tener Una sola persona Al timón Es decir No puede haber Varios al timón Sola una persona Que es la que conduce El timón De la empresa O del barco Digamos De las últimas Se debe haber tomado Una persona Que establezca La dirección Y el liderazgo Para un esfuerzo mayor El CEO O el timonel Debe estar a cargo De concentrarse Y de hacer avanzar La compañía O la embarcación De modo eficiente En la dirección indicada Debe elegir La orientación Y estar constantemente Atento A evaluar El riesgo De continuar Con el mismo rumbo O cambiarlo Esto pasa en la náutica Y pasa también En las empresas Pero tiene que haber Una tripulación Que conforme al equipo Una de las cosas Más importantes Que hace el líder O propietario Que hace un equipo Es tener un gran liderazgo No basta para compensar Por una mala ejecución Por parte del equipo En cambio Una gran tripulación Puede hacer que su timonel Se eleve A nuevos niveles De capacidad Y éxito Es decir La tripulación Es la que cumple El mandato De su capitán Después hay que Concentrarse en el rol Como el CEO Del timonel Cada miembro del equipo Tiene un rol específico Distinto Para construir Un equipo exitoso Es crítico Reunir gente Que pueda enfocar En su rol Confiando a sí mismo Al mismo tiempo A los otros integrantes Que deben hacer lo mismo Si los miembros Se ven distraídos Por otras responsabilidades No son efectivos En su propio rol La comunicación Un punto muy importante Que hay que tomarlo en cuenta Muchas veces Nosotros mismos Cometemos errores Al respecto Digamos Los miembros del equipo Tienen que difundir Información importante Rápidamente Y recibir confirmación De que el mensaje Fue recibido Eso es una cosa Que mucha gente No lo hace Cree que pasando La información Se completó No, no Hay que recibir La confirmación Que el mensaje Que se envió Fue recibido Comunicar en exceso O compartir información No relacionada Distraer De la concentración Esto de mandar Los bileitos Y todo esto Está de más Bacana de enseña Para mí Al contrario Es contraproducente Por eso lo dije Que no hay que distraerse Lo mismo Lo mismo vale Para la conducción De la compañía Saber lo que la gente Necesita conocer Y lo que no es importante Para un uso efectivo Del tiempo Y que todas las partes Tengan la misma comprensión Evita problemas comunes De mala comunicación Y esto es algo También importante Que es uno de los puntos Casi últimos Es tener presente El destino Como empresa Los desafíos Pueden pasar Por tratar de Desarrollar la compañía Cotizar en bolsa Establecer una relación Estratégica En la navegación Se trata de llegar A la meta Lo más rápido posible Acá también Deben organizarse Los equipos Avanzar Tener un miembro Del equipo Responsable De mantener La mirada Puesta siempre En el objetivo Especialmente Cuando las cosas Suceden rápidamente Ni hablar De la Argentina Donde los cambios abruptos De la noche a la mañana Nos pueden hacer Que, bueno Que la embarcación No siga navegando O fracase O naufrague Y las condiciones Cambian Por acá está diciendo El tema Por ejemplo Una embarcación A vela Hay que ajustar Constantemente El rumbo Y manejar Las velas En respuesta A la dirección Y velocidad Del viento Bueno Esto los empresarios Argentinos Lo sabemos Muy bien Veniendo el diario Teniendo la noticia Sabemos Cómo hay que Mover las velas Para no irse Bueno No digamos A dónde Contra las rocas Contra las rocas Está bien Las condiciones Que se enfrentan En la construcción De un negocio No son diferentes Es igual A ese barco Que hablamos A vela Tanto en la navegación Como en los negocios Los beneficios Llegan Pero con mucho riesgo Como siempre No es cuestión De querer Como decían antes Querer y hacer botellas Soplar y hacer botellas Bueno acá Hay que mirarlas Sobre todo Con las dificultades Generales Que hay en el mundo Los cambios Que hay en el mundo Y sobre todo También Las cuestiones Que hay en nuestro país Que traen Bueno Como todos sabemos Hay inconvenientes Propios De la generación Política De cada momento Del país Digamos que Las empresas De economía De conocimiento Ya pueden comenzar Los trámites De inscripción En el registro Especial Y así acceder A la rebaja De contribuciones A la seguridad social Que varían Entre el 60 Y el 20% Del impuesto De la ganancia Hay una resolución De la FIP Que se publicó Hace pocos días Y la normativa Estará vigente A partir del 26 de marzo O sea Que ya pueden Los muchachos Empezar a notarse A tener los beneficios Digamos que Además de las rebajas En las contribuciones A la seguridad social Las empresas Podrán tener Una reducción Del 60% Del importe Que tengan que pagar Del impuesto A la ganancia Y en el caso De las grandes 40% A las medianas Y 20% A las chicas O sea Que van reduciendo A un sector Importante Del país Los impuestos ¿No es cierto? Bueno Acá vamos a poner Algo que realmente Lo vemos En el diario En el diario Del día jueves Dice Otra fuerte presión De Moyano Acorrada Al dueño De Walmart Yo me pregunto ¿Cuándo llegamos A estas presiones Sindicales Que hacen que Las empresas Como en este caso Que se ha comprado Un sector muy importante De distribución De alimentos De ventas Pueden llegar A tener graves Problemas Pero no solamente El problema Individual de la empresa Es la visión Que se da al exterior Con estos conflictos Con estos conflictos Que paralizan Una empresa Acorralándola O de alguna manera Bloqueándole Las salidas Y demás Y que va a producir Un desabastecimiento Claro Porque es el único Centro de distribución Que tiene Walmart Por eso Imagínate Que le piden Que ese a todo El personal Pagándole el doble De la indemnización Y lo vuelva a tomar Respectándole Respectándole De la antigüedad Me dicen que esto Se hace en otros Pero son los recolectores De residuos Que habitualmente Cambian rápidamente Bueno Puede ser Una cosa lógica Pero en el caso En el caso de Walmart O de otras empresas No es una cosa Que se puede hacer fácilmente Y además Imaginemos Imaginemos 500 personas Cuando menos Cuando menos Como se calculan Los Digamos Las indemnizaciones Estamos hablando De uno y dos millones De pesos cada uno Por eso se repite No solamente acá Se repite En Tecín también Tecín también Tuve una ola De paros Y la tienen todavía Porque en la localidad De Cali Digamos La compañía echó Ayer con causa Y sin derecho De indemnización A siete operarios Bueno Tendrá sus razones Si lo hace Y si no se hará cargo De su juicio Porque si pierde un juicio Hoy con la doble De indemnización No le resulta fácil Pero ¿Qué hacen? Paralizan Paralizan La fuente de trabajo Y esto es Una cosa realmente Insólita Porque Inician un paro Por tiempo Indeterminado ¿Para qué? Para que cambie De posición De un gremio Al otro Del gremio Metalúrgico Al otro gremio Bueno Estas cosas Hacen que el país De alguna manera Sufra un deterioro De imagen Muy importante Pero muy importante Y bueno De alguna forma Tenemos que arreglarlo Porque la imagen Que llevamos al exterior No es una imagen Para los inversores Por el contrario Es una imagen Realmente Insólita Digamos que hay firmas Argentinas Que se suben En la carrera espacial Satellogic Para que en la carrera espacial Ocupar pequeños lugares Desarrollamos desde la Argentina Nanosatérites Que tenemos un tema Para hablarnos más a fondo Porque no es una cosa tan simple Cuando hablamos recién De nuestra empresa italiana Telefacio Hay también Un complemento De pequeños satélites Que hacen Que sea Digamos que complemente La acción De las grandes empresas Como en este caso Estamos hablando De esas empresas Mencionadas realmente ¿No? Tenemos que ver Algunos de estos sitios Para que nos den mayor información Porque hay Hay poca difusión Sobre este particular En la Argentina Y además Es un tema Es un tema Complejo Y muy importante Para ser una plataforma De desarrollo Para el futuro Si me permitís Arturo Los saludamos A Claudio Farabo La director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Buenas tardes Claudio ¿Qué tal? Buenas tardes Arturo Buenas tardes Francisco Hola Claudio Buenas tardes Es un salto importante Estuvimos hablando De barcos De manejar barcos Y vamos a los satélites No Está muy bien El ejemplo Que dio Muy lindo Arturo Sí muy importante Porque es cierto Que muchas veces Se hace la asociación De lo que es La unidad de dirección Y la unidad de mando De una compañía Con lo que es La dirección de un barco Que aparte Arturo Es también un experto En eso Pero Claudio Contanos sobre La Cámara de Comercio Temas Aparte que habrán Participado El festejo Del Día Nacional De Grecia Que justo es hoy Pero como parte De la Unión Europea Claro Como Cámara italiana Como fundadora De la Cámara Europea Por lo general Nos invitan En las 16 Fiestas Anuales De los días De Alemania Francia Grecia Etcétera Arturo Sobre esto Porque muchas veces En el día a día Los empresarios Y nosotros mismos En nuestro trabajo Perdimos rumbo Y me parece Que es muy importante Lo que dijo Arturo Fundamentalmente Que el timonel Nunca tiene que perder El rumbo Y los ¿Cuál es el rumbo Nuestro en la Cámara Claudio? Bueno Nuestro rumbo En realidad Viene muy green Así podríamos decirlo Viene muy green Muy ambiental Muy ambiental La verdad que Nuestra salida En el webinar Que se hizo Del proyecto europeo Que se llama Low Carbon Que decía Reducción De las emisiones De carbono En la parte De producción Etcétera Fue muy Muy interesante Resultó muy interesante Nos reunimos Con varias empresas Que tienen Un proyecto Súper interesante En Argentina De cambio En tecnología Productiva Para que seamos Sustentables Pero también Coordinamos Justo hoy A la mañana Una reunión Con la Secretaría De Cambio Climático Del gobierno De emisiones Nuestros oyentes Se acuerdan Que la Cámara Tiene una larga Historia De colaboración Con el gobierno De emisiones No, Hacenos un resumen Porque algunos oyentes No lo recuerdan Contando Bueno, La Cámara Digamos Ha trabajado Casi dos años Con el gobierno De emisiones Tratando Ayudando A internacionalizar Sus pymes ¿Qué quiere decir Internacionalizar Con una provincia? Internacionalizar Muchas veces Se lo asocia Con importar Y exportar Y eso La verdad Que no es nuestra visión Nosotros hablamos De integrar negocios De hacer que las empresas Se hablen Porque hablando Produciendo en lugares Distintos En países distintos Se nos abre la cabeza Y entonces Muchas veces Uno piensa Quiero vender eso Y se da cuenta Que por ahí Aliándose Con una empresa De Italia De Francia De España Puede hacer mucho más Que vender un solo producto Por ahí Desarrollar Nuevo producto O por ahí Hacer productos nuevos En Argentina Etcétera Así que Nosotros creemos En la creatividad De los empresarios Y en buena fe Cuando se conocen Y se ven Así que nuestro trabajo Fue tratar de De hacer que las pequeñas Y medianas empresas De emisiones De algunos sectores En particulares Pudieran retomar Su senda Digamos De colaboración Y de relación Con el exterior Se trató de ayudar A empresas Que hacían Por ejemplo Productos de fruta Cítricos O jugos Concentrados Etcétera De lo cual Misiones Obviamente Es un productor Relevante También Se trabajó Mucho En reactivar La vinculación Entre empresas Que producían Marte Y pieza De mueble Misiones Tiene una larga Historia De producción De mueble Pero también Una larga Historia De exportación Y de colaboración Con empresas Que construyen Muebles Así que Eso fue muy Digamos Fueron la parte Más interesante Y en otra línea Esa nueva Totalmente nueva Para nosotros Fue aprovechar La biodiversidad Que existe En Misiones Y se trabajó En lo que se llaman Fitofármacos Es decir En la creación En la producción De productos Farmacéuticos Pero de base Natural En este caso De base vegetal En Misiones Hay productos Muy interesantes Había productos Contra la tos Contra la acidez Etcétera Etcétera Entonces había Empresas farmacéuticas Italianas Que estaban interesadas En tratar de Explorar Este nuevo producto Porque el mercado Europeo Y el mercado Digamos Los mercados Más evolucionados Obviamente Requieren mucho De estos Productos Digamos Que no son Lo de química De síntesis química Digamos Y quería hacer Una cosa muy rara Se lo digo Salto Como si es en italiano De Pablo Infrasca Justo hoy a la mañana Nos escribió Pablo Gracia Que es de San Justo Y bueno Se quería asociar A la cámara La realidad es esta Y nos preguntó Pero son todos Grandes Los de ustedes Me pareció Correcto Llamarlo Y explicarle Que en realidad La cámara De comercio Digamos En nuestra cámara Tenemos De verdad Tenemos empresas grandes Como Fiat Ferrero Pirelli Tecine Etcétera Pero también Tenemos Empresas medianas Tenemos Empresas pymes Tenemos Profesionales Y además Hay otro tema Que nos gusta mucho Muchas de nuestras Empresas Son parte De cadenas De valor De otras Empresas Nosotros Digamos Nos consideramos Como Casi como Un sistema Heterogéneo ¿No? Mezclado De muchas cosas Grandes Pequeños Profesionales Productores Pequeñas Pyme Exportadores Importadores Productores Claro Porque hay que decir Que desde aquella Primera reunión El primero de diciembre De 1884 En la calle Florida En la calle Florida Al 173 Donde había Profesionales Comerciantes Empresarios Financistas Constructores Y Una Realmente Una mezcla Heterogénea Y si nosotros Lo vemos Como cantidad Hoy El 90% De nuestros Asociados Son pymes Y profesionales Por supuesto Que Si lo vemos Por facturación Cambia La relación Si Yo creo Que se ha Generado Es verdad Justamente Eso La verdad Que me sorprendió La pregunta De Pablo Por eso Quise 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 llamarlo Para contarle Pero uno de los De los puntos Que para nosotros Más importante Lo que se llama Se dice cadena De valor Para nosotros Es La cámara Trabaja mucho En tratar De que las pymes Los pequeños Los medianos Los pequeños Etcétera Puedan trabajar Entre sí Pero también Puedan trabajar Por ejemplo Con las grandes Muchas veces Las grandes empresas Son las que abren Porque derraman Todo su desarrollo De negocio Con muchas actividades Muchas pymes Muchos proveedores Etcétera Claro porque En definitiva Disculpame que te interrumpa Pero la cámara Tiene un poco Como objetivo Un poco no Tiene sustancialmente Como objetivo No solamente Generar una red De contactos Entre empresas Sino promover La cultura Productiva italiana Claro Que es la cultura Del esfuerzo Que es la cultura De la creatividad El saber hacer Digamos Y eso realmente Es algo que Creo que ha distinguido A la cámara Justamente Desde su inicio Del 1884 A nosotros nos gusta Decir que somos Una comunidad En ese sentido Porque muchas veces Se piensa Que se está En la cámara Solo por Digamos Por el mero Por el mero negocio Digamos Creo que en realidad La comunidad Es una comunidad De empresas Y personas Me gusta Este tema De la cultura Italiana Y quiero retomar Lo que dijo Arturo En un barco Hay muchos esfuerzos Si no me equivoco Hay mucho esfuerzo Mucho trabajo De cada uno Todo junto Y ese todo junto Es uno de los puntos De fuerza De nuestra cámara Justo en este periodo De crisis Justo en 2020 Y 2021 La cámara Trabajó mucho más En afianzar Esos lazos En generar Comunidad En generar Cohesión En hacer que la gente Se conozca Se hable Digamos Eso es importante Porque Creemos Fuertemente Que somos Un espacio De creación Y de conocimiento Mutuo Claro En eso consiste Justamente La cultura De la empresa italiana Arturo Vos tenías Un comentario Si claro La cámara Es un centro De negocios Porque esto Lo prueba Que formamos Parte De 81 cámaras En 57 países Ni Techin Ni FIA Ni otras Grandes empresas Necesitan Tanto de nosotros Como las pymes Una pyme Quiere hacer un negocio Con tal o cual País E inmediatamente Tiene respuesta Sin solamente No solamente eso Sino que tenemos Las cámaras No solamente Europeas O mundiales Sino que tenemos Las cámaras Binacionales De acá De Argentina Tenemos participación Y trabajamos Fuertemente Con CAME Con la Confederación Argentina En la Mediana Empresa Con todas las provincias Con FECOBA En la Ciudad de Buenos Aires Es decir Nosotros tenemos Un centro de negocios Que lo estamos Complementando Con el socio digital De manera tal Que tiene el mundo En sus manos Quien se asocia A nuestra cámara De forma digital O presencial Esto lo demuestra Y vuelvo a reiterarlo Claramente Ratificando Lo que ustedes dicen Que es un centro De negocios Y que no cualquiera Puede acceder A esto Como lo hace fácilmente Con nosotros ¿No? Claro Además Digamos Cuando hablamos De centro de negocios Hablamos de comunidad Etcétera Hablamos de personas Y esto muchas veces Digamos Por ahí A unas pymes Le puede costar mucho Acercarse a una Grande empresa Etcétera El hecho De ser parte De la cámara De participar De actividades De capacitación O de ronde negocios De reuniones Etcétera Genera la posibilidad De que titulares O directores De pequeñas empresas Por ahí Puedan hablar Con directores O de área O directores generales De grandes empresas Y eso genera Genera digamos Una dinámica interesante Y espacio De crecimiento Mutuo Muy interesante Porque Si no normalmente ¿Cómo podría Una empresa chiquita Poder hablar Con un grande monstruo Como si fuera Pirelli O Tequinta O Fiat Etcétera Bueno Eso en el ámbito De la cámara Y en todas las actividades En la actividad De capacitación Etcétera Etcétera ¿Por qué? Porque somos todo un grupo Y ese grupo genera Obviamente tiene un interés común ¿No? Que es el desarrollo De sus empresas Etcétera Así que Nosotros creemos En la cámara Hay también un concepto De que los grandes Digamos Tienen que ayudar A los más pequeños Por ejemplo Nuestra actividad De capacitación Se llama De socio A socio Y por lo general Estudios De relevancia internacional Como Mazars Como B. Carvarela Etcétera Un pequeño empresario No podría ser caro Porque Se costaría carísimo Bueno En ese ámbito En esta comunidad Si se puede aprovechar De ese conocimiento Si estos estudios De esos grandes centros Ponen a disposición Su conocimiento Para las pequeñas Y medianas empresas Y bueno Esa es nuestra manera De trabajar Y el último punto Y así lo Sí porque nos está corriendo El horario Claudio Claro Quería solo recordarle Que nuestro ciclo Súper conocido De actualización tributaria Más necesario Más diría vital En este momento Se pasó Del día de hoy Por un problema personal De uno de los Digamos De los oradores Se pasó hasta el martes 30 Así que Acuérdense Todavía tienen tiempo Para escribirse Para los socios Como siempre Es gratuito Y para los socios Digital de Jujuy Por ejemplo Pueden participar También gratuitamente Lo que no son socios Cuesta 4 mil pesos Para poder Antes de pedirle Arturo Que por favor Cierre el programa Dos segundos Sobre el desayuno Don SSI Bueno El 30 de marzo De 9 y cuarto A 10 y cuarto Invitamos Toda Ese es un tema No es un desayuno De mujeres Es un desayuno De empresarias De directores De gerentes Con esa óptica No es un Las chicas Que organizan En la cámara También No somos un grupo De mujeres Somos un grupo De empresarias De directores De directoras Porque comparten Experiencia Y ese espacio Es eso Compartir experiencias Comunes Y tener una óptica Distinta En la visión De las cosas Que es Siempre tener Una visión distinta Genera mayor Pluralidad Y nuevos caminos Así que Esa visión Que puede aportar La mujer En ese sentido Es muy enriquecedora Para todo el negocio Y para toda la comunidad De la Cámara de Italia Gracias Claudio Farabola Director ejecutivo De la Cámara de Comercio Italiana En la Argentina Es la palabra Es la palabra de Arturo Bueno Le agradecemos A la audiencia Habernos acompañado En este programa Y esperamos Lo sigan haciendo El mismo día De la semana En esta misma emisora Gracias Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En siete días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-Argentinas Promueve La Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curátula